Mimimimimimigala Y ya no crean nada pero ¿Qué tal que me la paso bien? ¿Qué tal que soy parte del todo Ahorita le vamos a dar matraca A ese tema de pasársela bien Porque si hubieran leído a Los Estoicos Se habrían dado cuenta de que ellos Ya no sabían del Tao Pero ya lo habían sintetizado Si pues al final La idea del Tao como una ontología critica Que O sea una ontología per se como un asunto crítico Una ontología significa Cuestionarse que son las cosas Y cuál es la esencia de Las cosas Y Y eso te vuelve crítico respecto a las cosas mismas. Entonces dices, ¿qué es eso que está ahí un corta uñas y tiene las patas del santo? ¿Qué puto asco que eso se hacía ahí en la mesa? No mames, santo, quita eso de ahí, güey. Con hongos. ¿Qué poca madre tienes? Quita tus corta uñas de la mesa. O bueno, entonces te hace sentirte crítico respecto a qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ¿por qué hay un carril de bicicletas ahí? ¿Por qué hay tantos pinches carros? ¿Por qué hoy no salió el sol? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué hace tanto frío? Esa ontología del Tao es completamente compatible con la ontología de Nietzsche, del superhombre. La idea de que tienes que construir tu propia ideología, ¿no? Para, o sea, y eso te lleva a criticar la realidad para poder construir una ideología que te sirva para avanzar en el mundo. Ahí es donde conginen muy bien pensado. Pero ¿a poco no es una arrogancia del individuo la de Nietzsche? De decir, bueno, ya se acabó el mito de Occidente, ya no hay gran mito. Ahora cada quien tiene que hacer su propio mito. ¿Y qué tal que no? Los estoicos, por ejemplo, concebían el universo, bueno, no el universo, más bien el mundo en el que vivían, como un mecanismo. Y ellos se sentían como engranes de ese mecanismo. Pero precisamente como somos animales, pero tenemos mente, ellos decían, sí, el cuerpo es mortal, pero la mente es inmortal. La mente es lo que alcanza lo eterno. Entonces, me gusta mucho la analogía que hace Seneca, que dice que la vida es como un carro tirado por un loco. Y nosotros somos como perros amarrados a ese carro. A veces el carro se detiene y tienes una cuerda y puedes como caminar alrededor, pero a veces el carro va muy rápido y tienes que ir. Y puedes resistirte, pero te arrastra. Si quieres ir más rápido que la vida, sigues atado a ella. Entonces, en el, antes de entrar a micrófonos, yo les decía que también el problema es con Nietzsche, es que se malinterpreta, o sea, hay diversas interpretaciones de Nietzsche. O sea, no hay una sola interpretación de Nietzsche. Hay un desconocimiento muy grande también. Entonces, yo lo que decía es que es la metáfora del elefante, ¿no? Entonces, de repente metes al elefante, el cuento, ¿no? Metes al elefante al cuarto oscuro, cada quien agarra una parte y cada quien piensa que está agarrando una cosa distinta, ¿no? En una de esas los nazis lo agarraron y dijeron, no, debemos matar judíos. O sea, los textos de Nietzsche. Superhombre, qué bien. Exacto, superhombre. Eso me gusta para matar judíos y establecer la raza aria, ¿no? Claro, Nietzsche lo dijo, ¿no? Pero, y lo que les decía, hay otros ejemplos de cómo mezclas a Nietzsche con el marxismo en el asunto de que, mira, el superhombre, y que no es definición mía, es, que es definición del Raulito, que les decía al inicio, es aquel que es capaz de sentir, actuar y pensar por cuenta propia. Esa es la definición absoluta del superhombre, ¿no? Entonces, a partir de eso ya te metes en un problema fuerte, ¿no? Actuar, sentir y pensar. Ningún hombre puede actuar, sentir y pensar por cuenta propia. ¿Qué es sentir y actuar y pensar por cuenta propia, no? Esto que plantea Nietzsche, la ruptura, y que cada quien nos vamos a construir, pues es como si de repente Nietzsche dijera, dejamos de lado todo lo que nos ha construido y a partir de aquí nos construimos nosotros, pero estás partiendo de las bases que te construyeron, ¿no? Por eso las interpretaciones que hay de Nietzsche, no hay ninguna que sea próxima realmente, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos haciendo una interpretación aquí. Tú hiciste una interpretación de Nietzsche en el video, ¿no? Ajá, muy personal. Sí, es muy personal. Más o menos, porque es como agarras fragmentos, pero es como una selección muy personal de Nietzsche también. Porque sí, bueno, antes, quisiera adelantarme un poquito respecto a Nietzsche. Hay una cosa interesante que sí habla el Hobbit en el video de eso, que es que Nietzsche se volvió loco a los 42 años. Pues sí, empezó a padecer de sus facultades mentales muy drásticamente. Y las últimas obras de su vida las escribió su hermana. Nietzsche estaba como en su cama así, como delirando, como si estuviera el Santo Cruz. ¡Ah, el superhombre! ¡Ah! ¡Matar! ¡Bagner! 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 Y como ya era más o menos un éxito editorial Nietzsche en esos tiempos, pues su hermana agarraba y anotaba todas las cosas que decía Nietzsche. Y así las editaron. Entonces, el estilo de Nietzsche, per se, es muy aforístico. Demasiado. Es aforístico porque pues eran frases sueltas que él decía en algunos abscesos de lucidez dentro de la locura. Y su hermano los anotaba, los transcribía y los publicaron. Eso favorece mucho el hecho de que sea muy fácil como tomarlo de manera como personal y decir, este cachito de Nietzsche me gusta porque es aforístico. No, no, no. Gracias por ver el video.